Y más al sur, la comunidad LGBT de Perú prevé que la discriminación contra ellos se mantendrá por los próximos cinco años. Sello al conocer la posición de los dos candidatos presidenciales que se disputarán la primera magistratura del país sobre sus derechos. Veamos. Pese a que hace cinco meses Keiko Fujimori declaró en distintos foros estar a favor de la unión civil de parejas del mismo sexo, la candidata presidencial cambió de opinión tras reunirse con representantes de distintas iglesias evangélicas, donde suscribió un compromiso. Asumir plenamente la defensa de la familia conformada por un varón y una mujer, rechazando la unión civil conformada por personas del mismo sexo y en consecuencia el matrimonio homosexual. Rechazar la adopción de niños de personas del mismo sexo. Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski prefirió no asistir a la convocatoria de las iglesias evangélicas. Él sostiene una posición distinta a la de Fujimori, aunque con ciertas limitaciones. La unión civil no matrimonial es parte de nuestro plan de gobierno. ¿Por qué? Porque hay gente pues que vive así, no le hacen daño a nadie y vamos a poner eso en una legislación. Sin embargo, cualquiera que sea el próximo presidente no podrá tomar una decisión desde el Ejecutivo, considerando que este tipo de medidas precisan cambios en la Constitución que solo pueden ser aprobados en el Legislativo, y el que juramente en julio próximo será mayoritariamente Fujimorista. Significa que no va a haber unión civil, significa que no habrá una ley que sancione los crímenes de odio, a nosotros nos matan por ser homosexuales o transexuales, significa que no va a haber una ley antidiscriminación que pueda ir sacando la homofobia, la transfobia de los distintos niveles del Estado, de los ministerios, de los organismos públicos, significa que no va a haber una ley antibullying que incluya la homofobia. Perú es considerado por analistas uno de los países más conservadores de la región, y con una fuerte intervención de la Iglesia en las decisiones del Estado, pese a considerarse laico. Por lo pronto, el Congreso acaba de archivar el proyecto de ley que planteaba despenalizar el aborto en casos de violación. Jaime Herrera, Telesur, Lima.